¡Hola a todos! Soy Demas6BasketGrab, ¿cómo estáis? Espero que realmente ven, amigos espectaculares de estos play-offs. Todavía estamos en la primera ronda, cuando avancemos a semifinales, a finales de conferencia, a las grandes finales de la NBA. A más de uno le va a petar la cabeza, qué alta intensidad, qué ritmo, qué alegrías, qué sorpresas y qué tensión. Ya estamos viendo, hay bares eliminatorias donde el ambiente se está caldeando más y más. Bueno, amigos, antes de todo esto, estamos ya cerca de conseguir la cifra de 400.000 suscriptores, por lo que si estás suscrito, eres ya el auténtico MVP, si no estás suscrito, puede serle MVP, aprieta este botoncito, es completamente gratis. Y si conoces a algún amigo mío, bueno, amigo mío, no lo sé, tal vez sí, quería decir, si conoces a algún amigo tuyo que le gusta a la NBA, pues pásale a mi canal y dile que se suscriba, si esta familia sigue aumentando. Bueno, vamos a empezar con buenas y malas noticias. Arrancaremos con la baja de Dante de Vicencio, mil walkiebacks pierde para todo lo que queda de play-off a un hombre que te ayuda en ataque, que te ayuda en defensa en esta temporada regular, estaba con unos 10 puntos, casi 6 rebotes. A ver, no es la baja más terrible de la historia, pero quieras que no, mil walkiebacks, ahora que estaba con un buen impulso, con buenas sensaciones, jugando bien en ataque y en defensa, jugando de una manera muy seria y con ese objetivo entre ceja y ceja de ganar el anillo, pues es un golpe bastante grillo. Desde aquí le vamos a desear una buena recuperación a Dante de Vicencio, pero ya estará fuera todo lo que resta de play-off por culpa de una lesión grave en el tendón del pie. Y bueno, no todo es malo. Tenemos una buena noticia en relación a un jugador lesionado. ¿Qué pasa con Kentavius Calwell-Popki? Ya sabéis que en ese último encuentro tuvo que abandonar el partido con una mala cara y malas sensaciones por ese golpe que había sufrido en el cuádriceps, en esa zona, cuádriceps en la rodilla. Pues las pruebas, según Dave McManameen, no revelaron daño estructural en la rodilla y será day-to-day por lo que lo podríamos ver el domingo jugando contra los Phoenix Suns en ese cuarto partido. ¿Y qué pasa con Westbrook? Otro jugador que se marchó lesionado en ese encuentro contra Filadelfia 76ers. Pues, amigos, hoy juegan los Sixers contra Wizards a la 1 hora española, el Game 3. Washington va a hacer todo lo posible para evitar ponerse 3-0 en su contra. Un 3-0 ya, bueno, ya significa prácticamente la eliminación y más contra los Sixers. Pues Russell Westbrook será cuestionable para jugar hoy. No entrenó el viernes y hoy, pues bueno, antes del encuentro se probará un poco para ver si el tubillo responde de la manera adecuada. Y ya que hemos hablado de partidos, hoy también tenemos un menú bastante gourmet a las 7 y media, hora española, una hora completamente bestial. De hecho, voy a estar en directo comentando el partido. Tenemos el Milwaukee Bucks contra Miami Heat. Si era ya este el último partido de Miami Heat en esta campaña, sufrirán esa humillación, sufrirán el 4-0. Tenemos que sacar la escoba, no la tenemos que sacar. No sé qué opinarás tú, pero yo creo que hoy Milwaukee Bucks ya cierra esta eliminatoria. Y aunque me gustaría ver a Miami Heat sacando su orgullo, sacando ese espíritu de campeones de la conferencia este y al menos dar una victoria a los fans de Miami que estarán ahí apoyando a su equipo, a pesar de que hayan perdido ya la confianza. A las 10 horas española tenemos el Denver Nuggets contra Portland Trailblazers. El equipo de Jokic va de momento 2-1, como se pongan 3-1. Atención, alarmas y peligro en el equipo de Oregon. Y a las 3 y media hora española, Utah Jazz contra Memphis Grizzlies. Uno de estos dos equipos intentará ahí buscar ponerse por delante en esa eliminatoria. Todo esto está muy bien, pero tenemos que ir ya con el hombre y el nombre de esta última jornada, Jason Tatum. De verdad tiene este hombre únicamente 23 añitos, 50 puntos con un 53% de acercos enteros de campo, 7 asistencias, 6 rebotes, 2 recuperaciones y un tapón en la victoria difícil y complicada contra los Brooklyn Nets. ¿Por qué difícil? ¿Por qué complicada? Porque el victory de los Nets se combinó con 96 puntos y también Brooklyn arrancó muy fuerte este partido con un parcial de 19-4. Boston tuvo que hacer una bonita remontada. Boston ya ha conseguido esa primera victoria que yo decía que iban a conseguir, pero ¿creéis que ganarán algún partido más? ¿Creéis que pueden forzar, yo qué sé, un 4-2? Yo creo que va a terminar 4-1. Pero otra pregunta, otra pregunta que se me ha pasado por la cabeza. No sé si la tengo que preguntar, seguramente no, pero por si acaso, ¿hay alguien sinceramente que ponga a Boston Celtics eliminando a Brooklyn Nets? Si es el caso, por favor, déjame un comentario y dame tu argumentación, tu justificación, porque sinceramente me interesa sobre Jason Tatum. Tengo datos que os interesan, os interesan al 100%. Se convierte en el tercer jugador más joven de toda la historia que alcanza la cifra de 50 puntos en los play-offs únicamente superado por Rick Barry y Michael Jordan. Además, se queda a únicamente 4 puntos de empatar el récord histórico de Boston Celtics de más puntos anotados en un partido de play-off. El récord lo tiene John Hablich con 54. Y más datos, es el único jugador de toda la historia que ha anotado 50 o más puntos en un partido de play-off, en un partido de temporada regular y en un partido del torneo play-off. También una cosa que Michael Jordan no pudo conseguir, porque obviamente el torneo play-in es una cosa que se instauró hace nada, ahí en la burbuja de Orlando. Antes eso no existía, pero bueno, Tatum puede decir una cosa, que Jordan no. Por lo que 1-0 Tatum. Bueno va, poniéndonos en serio, esta temporada Jason Tatum ya tiene 4 partidos de al menos 50 puntos liderando la NBA en esta categoría, superando los 3 encuentros de Stephen Curry con 50 más puntos, o los 2 de Bradley Bill. E insisto, Jason Tatum, 23 añitos, seguramente el segundo mejor joven de toda la NBA, únicamente por detrás de Luka Doncic, yo tal vez tú, que me estaré escuchando, pones antes a Jason Tatum. Si es el caso también, déjame un comentario por aquí. Seguiremos con un dato de ESPN también maravilloso. Jason Tatum alcanza la cifra de 4 partidos de 50 puntos en su partido 338. Si lo comparamos con la gran leyenda de Celtics, Larry Bird tuvo su cuarto partido de 50 puntos en el encuentro número 867. Una diferencia completamente abismal. Diciendo esto, no quiero decir ni dar a entender que Tatum es mejor que Larry Bird. No, Larry Bird es uno de los más grandes de la historia. Tatum todavía está muy, muy, muy lejos. Pero bueno, es un dato que merece la pena ser escuchado. Es sobre el partido, abucheo, sobre la figura de Kyrie Irving, que ya sabéis que no, bueno, no generó el mejor recuerdo entre los fans de los Celtics. Kyrie Irving estuvo bastante incómodo. 6 de 17 en tiros de campo. Bien, Marguerio Smart con 23 puntos. Los 17 de Fournier. El doble, doble de Tristan Thompson con 19 puntos. 13 rebotes. Etención, Brooklyn, eh. Atención, Brooklyn. Porque en unas posibles finales de conferencia contra Filadelfia, Joel Embiid os puede hacer un destrozo completamente descomunal. Y no hace falta ir hasta unas finales de conferencia. Ya en unas semifinales contra Milwaukee Bucks de Giannis ahí, haciéndose grande en la zona. Lo vais a tener muy difícil para frenar al dios griego, para frenar a hombres grandes con gran potencia interior. Y bueno, va del segundo mejor joven de la NBA, Jason Tatum. Pasamos al que es para la gran mayoría el mejor joven de la competición. Lo quita, don. Sí, 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 está ahí con lesiones, con lesiones, no con molestias en el cuello. Pero 44 puntos, 53% de acierto en trozos de campo. Siete triples. Unos numerazos espectaculares que le podrían acercar a esa victoria importante. Y clave para poner el 3 a 0, pero no. Clippers empiezan ahí a generar miedo. Victoria de Los Ángeles. Clippers también de mérito, teniendo en cuenta que Dallas empezó muy fuerte, consiguiendo una diferencia de 19 puntos. Clippers dijo, hasta aquí ha llegado la broma, ya no podemos estar ya por tantas tonterías. Vamos a ponernos en serio. La parejita de Clippers, Paul George y Kawhi Leonard, dijo, basta. Y se combinaron con 65 puntos. Bueno, luego volveremos a esa parejita de Clippers. Pero antes, voy a seguir diciendo lo mismo. Cuidadito, Dallas. Por favor, no relajéis. Cuando estabais 2 a 0, yo insistía. No relajéis, no os confíéis, porque en 2 a 0 no significa prácticamente nada. Las eliminatorias son muy largas y se pueden complicar altísimos niveles. Como Clippers vuelva a ganar el próximo partido y pongan el 2 a 2, Clippers va a acabar pasando. Por lo que vamos a decir lo siguiente. Próximo partido. Partido número 3, 4. Partido número 4 sería el Game 4. Qué bonitas matemáticas, ¿eh? Game 4. Si Clippers gana, empataría la eliminatoria. Pero si Clippers gana, acaba pasando Clippers. Bajo mi punto de vista, si gana Dallas, acaba pasando Dallas. Además, todo se va a decidir, bajo mi punto de vista, en el próximo encuentro. Tal vez estoy equivocado, ¿eh? Pero es mi sensación. Y lo digo completamente en serio. Y se respira confianza dentro de los Clippers. Serge Ibaka, que no jugó por culpa de unos problemas, unas molestias en la espalda, dijo lo siguiente en Twitter. Respondiendo a un seguidor. ¿Me creerás ahora que te digo que ganaremos la eliminatoria? Serge Ibaka confía al 100% en esa remontada. Y bueno, volviendo ya a esa parejita de Clippers. Hemos dicho 65 puntos entre Kawhi Leonard y Paul George. Kawhi Leonard, buenos porcentajes de acierto, notando prácticamente casi todo lo que lanzó. Y luego, pues, destacar a otros hombres secundarios importantes, como el caso de Marcus Morris, de Rajon Rondo o de Reggie Jackson. Lukita Donsic, espectacular. Pero muy solo, por favor, Mark Cuban, traele ya una segunda estrella consolidada. No puedes ahí depender de esa segunda estrella llamada Porzingis. Una estrella que hoy no brilló en absoluto. Porzingis, muy criticado. 3 de 10 en tiros de campo. Únicamente 9 puntos. Y hay un dato de este anuncio que me ha parecido espectacular. Pero espectacular. A nivel mal, a nivel negativo. Facundo Campasso. Un hombre que ¿cuánto mide? No sé cuánto mide. Voy a buscarlo ahora mismo. Pues eso, Facundo Campasso mide 1,78 metros. Porzingis mide 2,21 metros. Pues Facundo Campasso está promediando un rebote más que Porzingis. Pero ¿esto qué es? Porzingis, por favor. Tengo muchísimas ganas ya de ver ese Game 4, ese partido número 4. La tensión está aumentando cada vez. El ambiente está más caldeado. Ya vimos ese duelo. Beverly contra Luka Donsic. Luego, Fini Smith después del partido, marchándose al banquillo de Clippers para decirles unas cuantas palabras. Que si ese manotazo de Willy Kaulistain sobre Terence Mann. En fin, la cosa ya... Bueno, playoff, amigos. Bienvenidos a los playoff. Y terminaremos con un dato de Luka Donsic. Ojo, eh. Luka Donsic lleva anotados 300 puntos en los primeros 9 partidos de playoff. Únicamente han superado a Luka Donsic en ese periodo de 9 partidos de playoff. Michael Jordan y Karim Abdul-Jabbar con 325. Inferración de NBA Stats. Y Atlanta Hawks, que estuvieron muy acertados desde la larga distancia, ponen el 2-1 contra los New York Knicks. Si recordáis, en mi predicción puse 7 partidos, 4-3 para New York Knicks, pero estoy a nada. Estoy a puntito, a nada. Tal vez lo hago ya de cambiar mi predicción y poner a Atlanta Hawks como campeón de esta eliminatoria. New York Knicks sufriendo su ofensiva en varias ocasiones. Da dolor en la vista, en los ojos. Les cuesta horrores anotar. Están sufriendo mucho y quien está sufriendo es Julius Randle. 2 de 15 en tiros de campo. 2 de 7 en triples. En esta eliminatoria lleva un pésimo 13 de 54 en tiros de campo. Un 24,1%. ¿Qué significa esto? Es el peor porcentaje de toda la historia de un jugador en los 3 primeros partidos de una ronda. Con un mínimo de 50 tiros intentados. Suerte tiene a New York Knicks de tener a un Derrick Rose que está ahí como rejuvenecido. Volviendo a mostrar esa gran versión a un Derrick Rose que por favor vete ya a un equipo contender. Y no malgastes los pocos buenos años que te quedan por delante. Está muy bien New York Knicks. La gran manzana. Ahí corazón, orgullo, luchando. Pero vete ya a un equipo contender y intenta conseguir ese anillo. Vete a un equipo donde tengas más opciones. Derrick Rose titular. No se veía a Rose titular en playoff desde el 2015. Terminó con 30 puntos. Trey Young sigue motivado en la primera parte. 10 asistencias y 0 pérdidas de balones. La primera vez en su carrera incluyendo la temporada regular que consigue esos números. Finalmente terminó con 21 puntos, 14 asistencias y 2 pérdidas de balón. Un Trey Young que dijo, amigos, estamos en Atlanta. Estamos en Atlanta. Aquí nosotros somos los reyes. Aquí vamos a dominar. Y antes de cerrar vamos con una preguntita que todos estáis obligados. A ver, no os voy a obligar, pero si la respondes me harás muy feliz. Dime lo que más y menos te está gustando de estos playoff. ¡Pam! Bueno, cracks, hasta aquí el vídeo de hoy. Debo que el vídeo que ayuda a ir sacando más. Un abrazo para todos. Y también un saludo para Pedro, David, Luis, Lucas, Marillo y Blanca. Un abrazo y nos vemos muy pronto.